Escenas del capítulo anterior Ingenio, un idiota Me regalo una gorra de cuero, divina La uso durante la noche Y en un momento ya todos Más pasados de copas Me la saca Felipe Y se la pone él Y dije, bueno, te la presto Le dije a las dos de la mañana De pronto la noche termina Felipe ya no estaba, la gente no estaba Quedo sola, llena de vasos de plástico sucios alrededor Y vi la gorra, al otro día me acuerdo Y vi la gorra, ¿dónde está? Porque era el mejor regalo de la noche Le escribo a Felipe, la gorra Ah, me la llevé Me dice, me la llevé ¿Y dónde está? Debe estar, ya el debe estar Es, no tengo idea Debe estar en mi casa Pero no estoy en mi casa ahora Dice, ah, ya salí Volvé, la gorra No la encuentro ¡Ve, tirado! Tomate la gorra ¿Qué vale más? ¿Una amistad o una gorra? No es mi amigo Es mi hermano, me lo fumo porque me lo dieron ¿Qué vale más? ¿Una hermandad o una gorra? Una gorra Imaginate si los hermanos Cohen se separaran por una gorra Imaginate si los Gallagher se separaban por una gorra y no había oasis Se separaron después, ¿o no? Imaginate si los Barros Escheloto se separaban por una gorra y no había cuerpo técnico del Mansfragen United No, no me importa a mí que hermanos me vas a nombrar Imaginate si Alex Canizia y Charlotte Canizia se separaran ¿Qué pasa? Por una mísera gorra de cuero ¿Y ahí qué perdemos? ¿No lo sabes? Perdemos Open Saloon es un nuevo concepto que está viniendo afuera Saloon significa salón, inteligencia, inteligencia Claro, las que son parecidas las conoces Claro, híbrido, hybrid Estás muy rara, conoce No como edificio built-in ¿Entendés? Pero hay otras muy diferentes, como pantuflas, flip-flops Sabe un montón Hice dos clases, pero más o menos voy avanzando, ¿viste? Sí Como por ejemplo, no sé It's really pleasant to be here with you talking about this, Tamer Habla muy bien a los doces We're just about to touch the Wanda Gates We're gonna be talking about the Wanda Gates for like an hour Hola, ¿quién habla? ¿Qué haces, Andy? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo es tu nombre? Matías Matías ¿Y tenés la voz así, de tanto gritar, las cosas, el escándalo que te generó ayer la entrevista de Wanda? No, me reventé el fin de semana ¿Qué tema? Estamos a miércoles, pa Estamos a miércoles, mi rey ¿Se va a volver esa voz algún día? ¿O se te estiró el fin de? ¿Se te estiró hasta el martes? ¿Sabes qué? Sí, porque ando medio tumbado todavía A ver si es medio estúpido Hola Hola, Mariana Mi nombre es Gustavo Y estoy empezando a hacer un viaje al sudeste asiático Quería saber ¿Qué distancia hay entre Malasia y Singapur? A ver La distancia es 519 kilómetros, son 6 horas y media en auto ¡Guau! Sabes de todo, Mariana ¿Hay otra? Dale Hola, Mariana Te puedo preguntar ¿Cuántos goles tiene en el torneo nacional de este de Rive, Julián Álvarez? Julián Álvarez, sí, lo tengo Espera, espera, estoy pensando, estoy pensando 16 goles tiene 16 goles ¡Eh! ¿Viste? Ahí lo tenés más Julián Álvarez lidera el torneo de la Liga Profesional de Fútbol con 16 goles Después viene Sand, el jugador de Lanús con 12 López, que también es de Lanús con 11 Ojeda de Godoy Cruz con 11 Cauterucho de Aldocibi con 10 Del Prete de Estudiantes de La Plata con 8 Díaz de Estudiantes de La Plata con 8 Después viene Rubén de Rosario Central con 8 Che, Rubén ¡Rubén! ¡Bien! Marco Rub... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rubén, chico! Buenas tardes Es mi placer estar una vez más aquí Presentando mi show de magia ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, eres tú! Hola, Kuki, yo soy yo Ahora, Rodrigo, gritarás ¡Fuerte, Carlita! ¡Qué caldo en las pelotas, mi Dios! ¡Qué caldo en las pelotas, mi Dios! ¡Mi! ¡Más fuerte, Rodrigo! ¡Qué caldo en las pelotas, mi Dios! ¡Qué caldo en las pelotas, mi Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahora, gritarás Es momento de reclamar nuestra soberanía Sobre toda nuestra plataforma Y gritar ¡Devuelva a las Malvinas, vieja Gomera! ¡Más directo hacia la reina! ¡Devuelva a las Malvinas, vieja Gomera! ¡Más directo a la reina! ¡Se lo dijo! ¡Más directo! ¡Marrida! Este programa no es apto para mayores Ni menores de edad Ni para ninguna persona que tenga los patitos en fila En definitiva, si a usted le gusta este programa Es porque algún problemita esconde esa cabecita Hola, 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 amigos Bienvenidos una vez más a Genio Idiota Un programa hecho con amor al 30% Sabiduría al 12% Elevación al 40% Ironía, mentira, cinismo y cobardía Un 12% Y fundamentalmente hecho por gente que no sabe Ni sabrá jamás Sacar un porcentaje Totalmente fuera de lugar lo que están hablando Fuera del aire No para, no para Gente como Homero Petinato y Marco Bondino Sujeto que está muy exaltado por el partido de hoy Te juro, te daría 5 clonas Hace panes en el trago No se hace eso Uy, pará, tengo una hermosa que le podemos hacer ¿A Marquis? Antes de ir a la cancha Porque hoy voy a la cancha Que se da lo fuerte antes de ir a la cancha No, no tenés una de tus magic pills Y no se va a acordar Después es terrible Pero no, pero no para que se duerma Sino para que vaya, para que vaya medio grumbe Viste, medio ahí como que puede abrir los ojos Medio les traigo paz Sí, medio les traigo paz Y no pueda No pueda gritar, no pueda cantar Con 12,5 miligramos de solpidem puede ir Gracias Doc Gracias Doc ilegal El Doc Él es el Doc No es el que para acá fuera Es él Después es que hay gente del otro lado diciendo Eso tengo que tomar para dormir No, no Y van a ir a la farmacia Sabes que es muy peligroso el consejo de la gente Yo hace poco me dejé llevar un poco por el consejo de mi hermano Felipe Sí, a mí me la he hecho también La de probate esta La de consejería Pero no solo de Felipe Cualquier amiga que más o menos te diga Che, yo probé una pastilla que te hace cagar aceite Hey, oiga, no habla así Soy conductora de radio, señora No, bueno Pastillas para adelgazar Digo, el consejo Es muy peligroso el consejo del amigo A mí me dieron una Que probó tal cosa, que probó tal otra Aunque sea físico o lo que sea Lo que sea, sí O irte de camping Muchas cosas Un amigo te puede aconsejar Hacer un trío con tu pareja Y te arruinó Porque él la pasó bomba Porque él la pasó bomba Y capaz que no Sí No sé cuánto hay que dar bola al consejo Sabés qué podrías hacer Una vez me dieron una pastilla Una compañera de radio Me dio una pastilla para adelgazar y entrenar No, cosas a la vez Yo voy, claro Te hacía quemador de grasa Y para entrenar Se levantaba el rendimiento Bueno, yo voy a entrenar normal Y te convertiste en Messi ¿Qué pasó? No, me convertí en Cristiano Ronaldo O sea, corrí 35 horas todo No te vimos en esa temporada No, fue un solo día Salgo del gimnasio Y ya siento algo Como una sensibilidad lumínica ¿Viste? Como una cosa medio rara con las luces Como medio Como que me encandilaban las luces ¿Viste? Fotosensibilidad Fotosensibilidad, exactamente No me salía la palabra Llego a mi casa Me baño Me acuesto a dormir Alucinaciones ¿Eh? No, bueno No fuertes Tipo Tipo Drogas alucinógenas Pero yo cerraba los ojos Y no paraba de pensar Sin parar No paraba de pensar Pensar, 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 pensar Pensar Y veía cositas Veía cosas Como que no sé Veía tu cara De pronto la cara de alguien ¿Entendés? Y averiguo Todo con una pastilla Y era una pastilla de anfetaminas Ah, qué verdad Era una anfetamina pura Que la anfetamina Si la anfetamina te puede generar Ese tipo de alucinación Que no es que Vos ves que las cosas se mueven Sino que Al cerrar los ojos La luminosidad te hace formas Y cosas No, no sabés Me asusté muchísimo Y además una taquicardia No podía bajar ¿Entendés? Pero ya hay peligro Ya hay peligro Si te lo recomienda un médico Porque tampoco tienen Tan chequeado todo Pero ni hablar Las recomendaciones de amigos Yo tenía una amiga De esas que se hacen de todo Que me dijo Anda que te hagan esta máquina Inventan máquinas Que son mágicas Hay mucha máquina mágica Mucha máquina mágica Que te hace el cuerpo Que querés mágicamente Y te pasaban calor Por la panza Una máquina con calor Calor, 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 calor Le digo Me está quemando un poquito No, va bien Calor, calor Me quemó Me dejó una marca De quemadura Esto está bien Ay, me pasé un poquito Me acuerdo de esa máquina Yo lo hice eso también Bueno A una amiga Se le funcionó fantástico Dice ella Bárbaro le fue Seguimos cayendo Sistemáticamente En la trampa De las máquinas mágicas Es que nadie quiere hacer gimnasio Basta Nadie Basta con ese mito ¿Cuándo van a inventar Algo de verdad Que funcione? Sí, la verdad Con la pandemia No inventaron Todavía no reemplazamos El gimnasio Claro No pudimos reemplazar El gimnasio todavía No, la verdad Tenemos vacunas Para tirar el techo Y no podemos Darnos la vacuna Contra la gordura Claro La última recomendación De amigas que me tiraron Es pan de masa madre Así que estoy buscando Horrible Estoy recaliente Con el pan de masa madre Hagan uno rico Chicos Parece un pedazo de No, no, no Sabor a fermento No, 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 no ¿Qué te calentás? ¿Qué te calentás? ¿Qué te calentás con el pan de masa madre? No, no, no Me calientan las modas Que son una mierda Entonces Que la gente Repite Esto es exquisito Cuando si vos solo Cerrás los ojos Y te concentrás en tu paladar Estás comiendo un pan Horrendo Bueno Pero es sano Si Si vos sin entender Por qué es más sano Y después lo empezamos a hacer Con levadura ¿Por qué? Porque empezó a salir más rico Es básico ¿Por qué es el pan De la No sé De la prehistoria? ¿Por qué es el de la prehistoria? Chicos Cortálo ahí Pero Hay que volver La pasta dental La yurveda Por ejemplo O a yurveda Hasta que Marquito Acá me dijo Es horrible Es horrible Yo no me Esa pasta Yo le entraba a la pasta Y decía Estoy haciendo las cosas bien ¿Es una pasta negra? No No Es orgánica Es medio marrón No Tengo Tengo otro amigo Que está muy empecinado En enseñarme a hacer huerta No quiero hacer una huerta Porque se supone Que hace mejor Obviamente Si uno tiene su huerta Y come de ahí Y te haces una ensalada De tu huerta Ni te cuento Si plantás soja En un campo acá En Chacabuco Si también Si tengo gallina Me hago un pollo después Y no me hago esos huevos Pero no se puede Si no vivís en el campo Si se puede Yo tengo en el balcón Terminal ¿A cuántas ensaladas Te hiciste tu huerta? No, no tengo huerta Tengo gallinas ¿En el balcón? Las gallinas que gané Un partido de póker Las tengo ahora en el balcón ¿En el balcón? Si Yo se escapó una Y tuve que ir a buscar Abajo al balcón de abajo ¿La recuperaste? La recuperé Ah, bien, bueno Bueno, no Hay que tener cuidado Con los consejitos De los amigos Porque por ejemplo Marquito Que está entrenado Y te hace creer Que él sabe todo De gimnasia Sí Nos trata de dar consejos ¿Y cuánto sabe Marquito Para entrenarnos A nosotros Que somos unos flanes? Digo, nos podés lastimar ¿Sabés? Con tu consejo A mí me ha lastimado mucho Porque te dice Acete 200 burpees hoy ¿Está chequeado Que para nuestro cuerpo El 200 burpees va? No Ayer yo me comí Una hamburguesa doble Y Marquito Adelante mío Marquito no tiene Un gramo de sobrepeso No Comió media Y a mí eso me lastimó mucho ¿Media comiste? Comió media Es, es, es Claro Hay violencia psicológica Hay violencia psicológica Sobre sus compañeros gordites No, pero él te da Pero él después te da el consejo Comete media Y después Comete una ensalada a la tarde Te empiezas a dejar No estás 40 minutos Sí, sí, terminá El consejo tiene que ser Para la persona No podemos aconsejar A cualquiera, viste Correte 40 minutos En la cinta ¿Por qué no? Escucha Hay mucho consejo peligroso Yo me sumé a tu clase Que me aconsejaste también Sí En el living Dije, bueno, esto Es parado frente al celular En el living Dijo, me lo como en los panes Me lo como en los panes Ven a hacer la clase conmigo A mi living No, no El negro Digo 25 minutos Estaba No, no, Agustín Tengo un profe Que me da por Zoom Pero yo te vi una vez Con uno El año pasado En cuarentena Que se veía algo acá Que hacía Plash, plash, plash Que decías Lo extraño Nunca tuvimos una relación Pero era como Yo veía sus videos Yo sentía que era una relación Trompita Le decían Pero fue el año pasado En cuarentena Este año corté Y volví con Agustín Y Felipe dijo Yo me sumo No pasa nada Destrozado No podía respirar No, no, no Tres días Tres días Ahí estuve mal yo En el consejo Estuve mal Lo reconozco Si, me sobreexigiste Terminó la clase Y seguías Cebada Cebada Es verdad No hay que dar consejos No hay que decir A mi función No tomase Lo entendés Porque no Hay un audio viral Que es muy lindo Que es el de Dejame ver en la agenda A ver cuando te pedí un consejo Ah, nunca Dicen Y viste la gente Lo actúa Lo hace lo que es actin Pero me parece un gran audio Que claro Surge mucho eso Yo por ejemplo A mis amigos A todos Los llevé siempre A San Marcos Sierras Y nunca me di Cual era para San Marcos Y cual no ¿Entendés? Estamos con un pueblo hippie De las sierras No es para todos No es para todos Los llevé a Mati Moreno Abogado Bárbaro Se adapta a todo el mundo Se llevó bárbaro Ah, mirá Los llevé a mi otro amigo Juan Oswald Que va de 5 estrellas En 5 estrellas Toda su vida Porque trabaja Con los programas De viajes Trabaja en programas De viajes Entonces Todo es tipo No me cambiaron la toalla No, en San Marcos no Y fue una pesadilla Para él Todo Claro Todos los niveles Que estás en el río Y decías ¿Dónde está la despensa Para ir a comprar? En el río Me quiero ir a comprar Una bebida fría Un refresco No, claro No, no En el río de San Marcos No tenés despensa Tenés que ir Ya está Tenés que traerlo todo Lo que vos quieras Lo traes en una helada El consejo no es para todo el mundo No A mí cuando éramos adolescentes También ahí mis amigos de San Marcos Me decían Vayamos a dedo Hasta Cosquín Porque el Cosquín Rock Ah, ¿Fuiste a Cosquín Rock Y a dedo también? Sí Yo fui mucho Yo actué en el Cosquín Rock Yo la pasé muy bien No, vos actuaste Vos sos de otra generación Que ya llegaste Llegaste cinco estrellas vos Nosotros fuimos a dedo Hasta Cosquín No Y no la pasé bien Pero es que vos Cuando vos naciste Yo fui en avión Tranqui Tamara y yo pensamos En comerte Sí Porque estábamos con hambre Sí Y después siempre Muchas veces Pensábamos en golpearte Con un hueso Tengo un hueso cada uno Que usábamos de arma Un fémur de vaca Que usábamos de arma Y pensábamos en asesinarte Porque eras como un pequeño príncipe Totalmente pulcro Cuyos llantos ya estaban afinados en la Y nosotros todavía teníamos tapones de tierra en las orejas No de cera De tierra ¿Ya lloraba? ¿Lloraba afinado? Sí Yo me acuerdo Tamara A modo de bienvenida Matamos unas palomas Y las dejamos en tu cuna Mamá nos retó mucho Nos dijo que eso en la ciudad No se hacía Claro Que era más de San Marcos Entonces te bañamos en la sangre de la paloma Como para darte la bienvenida a este mundo Pero vos viniste en otra época Vos viniste en departamento Ya había baño Ya había todo San Telmo En San Telmo Pero ¿sabes qué? Vi otras cosas Porque la pobreza emocional Dicha con esta voz Puede afectarte mucho No, no, no Te afecta más la pobreza Pobreza Más que ganas en el monte Te juro que te afecta un poco más Más no tenés para comer Recita Vamos a hablar de malos consejos Porque me gustaría escuchar Gente que dice tal Me dio un consejo Y la pasé como el orto O me hizo mal O me agarró esta quicardia Hace poco leí uno Que le aconsejo Un médico chino Supuestamente de medicina china Pero que no viste Ahí está la medicina china de verdad Y están los Los chantaprufi Le recomendó la lombriz solitaria No La bacteria que se transforma En un gusano Dentro del intestino Para bajar de peso a una señora Se me bajó 25 kilos Y murió No, bueno, no Y ella estaba chocha Hasta el día anterior Ella le iba diciendo a todo el mundo Como tenés que ir con este médico Te mete la lombriz solitaria No, no Y la lombriz se come toda tu comida Pero se va reproduciendo Y se va agrandando Ocupa todo el intestino en un momento Es una víbora así Empieza a comer a vos Ay, callate por favor Te lo pido Fíjate las fotos Es un asco Es un bicho horrendo Horrendo Es un monstruo A mí Le aconsejaba a sus amigas Vayan y pónganse la lombriz solitaria Y la gente no lo hace Que ese es el tema Ahora tengo dos amigas Por separado Que me recomendaron Limpieza de colon Entonces te meten un tubito No sé si quiero Me gusta la idea igual Está bien Pero estás tan chequeado Tan chequeado Que no me va a hacer nada malo Que te meten un tubito Y te limpian por adentro Y es que uno No me parece muy natural Pero no suena tan natural No suena tan natural No Si el cuerpo debería saber Hacer eso solo Porque antes no existía El tubito como de oxígeno No sé Que te meten Que te tiran A aire Un tubito chupa Y el otro tira aire Que se hizo Te da como una Una amiga Te da como una sensación De que te estás cagando encima El doctor lo hace con la boca Pero después no Porque ese tubito ataja No creo que no estoy preparada Escúchame Dos personas ¿Quién te recomendó La mascarilla que te hiciste? ¿Qué mascarilla? La que te dejó roja y brotada ¿Qué pasó? Y también otra Me dijo Me compré una mascarilla en la farmacia Yo fui y me la compré Me dio una alergia ¿Qué crees? Quedate Y bueno Pero vivimos del consejo del otro Bueno pero soy muy buen consejero yo Bueno Ricky Martin Ricky Martin salió hecho un meme Y después al otro día De acuerdo ¿Qué? Salió divino decir Que yo no me hice nada Gente ¿De qué están hablando? Me había puesto unos ácidos para la piel Sí Unos sueros Y me habían estirado Unos sueros Unos sueritos Pero era O sea realmente era Pasó Era Pradón Un día Y al otro día Ricky Martin de nuevo Y ahí le habrán aconsejado Y es que hubo un mal consejo Hubo un mal consejo Porque encima ¿Quién te da el consejo? Hacértelo justo antes Tira la nota con Enrique Iglesias Sí, claro Es verdad que Enrique Está bastante mejor Vamos a ver el teléfono Para que nos cuenten 116404-101-5 Los malos De paso nos pasan el dato además Si fue un mal consejo Que no lo hagamos Hoy me aconsejaron No traer paraguas Por ejemplo Y me mojé bastante Gracias Espejito 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 ¿Quién es la más linda del reino? Celeste Sid Versión Antes de dársela en la pera Ay, ¿qué tiene que ver? Es bellísima igual Yo lo dije lo contrario amiga Pero dársela en la pera Daría la piel Y envejece Por eso la rito Parece de 65 años Ahora De hecho Aquí tengo una foto De cómo serías tú Sin tocar el alcohol ¿Qué? ¿Esa sería yo sin alcohol? Tan linda Así es Y estás una foto De cómo serás tú En 20 años Bebiendo así ¿Qué? Parezco china zorrilla Después de Chernobyl Basta Te vas al cajón Espejo de mierda No, vamos al cajón Eres fea Eres fea Te odio Te odio Maldita sea Maldita sea Odio el cajón ¡Sáquenme de aquí! ¡No!